Todos conocemos la película de Joker protagonizada por Joaquin Phoenix y dirigida por Todd Phillips, la cual salió en 2019 y en 2024 tendremos su secuela con Lady Gaga como Harley Quinn. Esta película fue todo un éxito, siendo la película con clasificación R más taquillera de la historia, siendo todo un hit en su momento. Pero lo que no muchos saben es que existen escenas que fueron eliminadas y muchas de ellas cambian por completo la película. Así que querido espectador quédate en este vídeo si quieres descubrir la versión descartada de Joker. Empezando con algo menos relevante vamos con las diferentes formas en las que Joker llega al show de Murray, todo este metraje se encuentra disponible en internet, por si lo queréis ver os dejaré un link en la descripción con un vídeo si os interesa. Ahora pasando a algo más relevante la versión original tenía una duración de 2 horas y 40 minutos, según muchas personas esta versión es mucho más fuerte y tenía muchas escenas de relleno, esta versión fue mostrada en transmisiones de prueba. Por lo que el estudio mandó a recortar más la película y se editó a una versión más corta de 2 horas y 20 minutos, la cual se llegó a transmitir en Venecia, pero esta versión tuvo muchas quejas por lo misógino que era Arthur Fleck por la manera que trataba a Sophie, la vecina de Arthur. Y porque ella también quedaba muy mal ya que utilizaba a Arthur y maltrataba a su hija, ya que a diferencia de la versión final Arthur realmente se salía con su vecina y no era una alucinación. Esto recibió críticas negativas ya que al parecer dejaba mal a las mujeres afroamericanas y a Arthur como un misógino, por lo que se decidió eliminar todos estos elementos reduciendo la participación de la vecina en la cinta. Hablando sobre otro tema hay una escena eliminada que en lo personal pienso que tiene más sentido, resulta que después de la muerte de la madre de Arthur este va a su entierro pero resulta que los detectives llegan sospechando de la manera en la que murió inculpándolo del hecho de que él la asesinó. Pero por alguna razón la eliminaron supongo que fue por temas de tiempo. También durante las grabaciones se filtró esta escena que de hecho fue una de las primeras que salieron a la luz, la cual muestra a Arthur Flake discutiendo con Randall, el hombre que le dio el arma, luego de que ser despedido de su trabajo. En la escena se puede observar como Arthur sale del lugar, enciende un cigarro, discute con su compañero, le quita la nariz roja para aventarla al suelo y se aleja. Durante la persecución Arthur corre hasta toparse con un ciudadano con maquillaje de payaso, y Arthur se para unos segundos, para apreciarlo para más tarde seguir corriendo, una escena que demuestra que Arthur ya es un símbolo en Gotham. También se grabó una secuencia en la que Arthur piensa ir a entregarle la carta que su madre escribió para Thomas Wayne personalmente al señor Wayne, este se encuentra fuera de la compañía y al verlo corre hacia este empresario pero se cae al suelo. También hay una escena en la que vemos como echaron a Arthur del cine en el que se encontraba Thomas Wayne para luego bailar. La película iba a tener más acción ya que al perder su empleo y la ayuda social para las medicinas Arthur empezaría a robar farmacias para sus drogas. Cuando Arthur robó el expediente de su madre en Arkham, este descubre que sufrió abusos, Arthur lo recordaría y se iba a ver flashbacks de cómo este fue golpeado por el novio de su madre. Al final de la película en vez de pintarse una sonrisa con sangre este, se iba a cortarse los labios con un vidrio para dejar marcada una sonrisa con cicatrices tal y como la de Adlerger. Los padres de Bruce Wayne no iban a ser asesinados en el callejón sino que en su propia mansión, ya que un grupo de los protestantes se infiltraba a la mansión para matarlos. De hecho en esta escena el pequeño Bruce trataría de huir de la casa y al hacerlo caería en la cueva de murciélagos, y Alfred iba a rescatarlo. Y bueno gente ese fue todo el vídeo, espero que os haya gustado. Si fue así no dudéis en darle me gusta, suscríbanse al canal, compartir con sus amigos y comentar. Nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto.